Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Steven R. Cavi es una guía temporal para el crecimiento personal y la mejora de la efectividad en todos los aspectos de la vida. Esta reflexión nos sumerge en los principios fundamentales de Cavi y cómo estos hábitos pueden transformar nuestras vidas. Uno de los conceptos clave es el enfoque en el autodescubrimiento y la responsabilidad personal. Cavi nos recuerda que tenemos el poder de elegir nuestras respuestas a las circunstancias y que podemos ser proactivos en la toma de decisiones. Esta lección nos desafía a dejar de culpar a las circunstancias externas y asumir la responsabilidad de nuestras acciones y resultados. La importancia de establecer metas claras y alinear nuestras acciones con nuestros valores también es fundamental. Cavi introduce el concepto de la victoria privada antes de la victoria pública, enfatizando la importancia de la autodisciplina y la autorreflexión en nuestro viaje hacia el éxito. La empatía y la comunicación efectiva son temas recurrentes en el libro. El hábito de la renovación constante es otro principio clave. Cavi nos recuerda la importancia de cuidar de nosotros mismos, física, mental y espiritualmente, para mantener nuestra efectividad a largo plazo. La reflexión nos desafía a considerar cómo podemos aplicar estos hábitos en nuestras propias vidas. En resumen, los siete hábitos de las personas altamente efectivas es una hoja de ruta para el crecimiento personal y la efectividad. Nos guía hacia una vida más significativa y nos recuerda que tenemos el poder de moldear nuestro destino. Al adoptar estos hábitos, podemos alcanzar nuestras metas y vivir de manera más plena y satisfactoria.